Mitt Romney vuelve a la carrera presidencial. El millonario y antiguo gobernador de Massachusetts se presenta de nuevo a las primarias republicanas y esta vez encabeza todas las encuestas del partido, aunque está muy por detrás en popularidad, de Obama. Su mensaje se centra en la economía y la reducción del gasto público punto débil del actual presidente. En 2008 John McCain ganó las primarias y Romney se quedó en el camino. De entonces conserva parte de sus contactos y contribuyentes. Tachado por la derecha de moderado, Romney diseñó un programa sanitario cuando era gobernador que fue la inspiración del de Obama, que fue rechazado frontalmente por los republicanos. Y es que todavía está por ver el papel que jugarán Sarah Palin y el Tea Party en las primarias republicanas en la carrera hacia las presidenciales de 2012.